Hola mis queridos alumnos de noveno grado, continuamos con el tema solución de ecuaciones de segundo grado mediante completación de cuadrados perfectos. Acá tenemos resolver completando cuadrados, nos dan la ecuación x al cuadrado más 2x menos 4 igual 0. La solución, escribimos la fórmula, no es trinomio cuadrado perfecto, x al cuadrado más 2x, acá lo que vamos a hacer es cambiar de posición el 4, como acá está restando, al otro lado pasa a sumar y dejamos solo los términos que tienen x a este lado. Luego colocamos 1 a ambos lados y con el signo más, le sumamos 1 a la primera ecuación y 1 al 4. Luego para desglosar esto colocamos x, como acá tenemos los x, x al cuadrado más 1 y acá igual a 5, 4 más 1, 5. Luego vamos a colocar raíz cuadrada a los dos términos y recuerden que cuando colocamos raíz cuadrada y está elevado al cuadrado acá, colocamos más y menos. Si tenemos raíz cuadrada y un cuadrado, esto se elimina y solo nos queda lo que está dentro del paréntesis. Y acá solo bajamos lo que tenemos en raíz cuadrada, luego despejamos x y como el 1 está sumando, al otro lado pasa a restar. Y luego lo que vamos a hacer es acá, menos 1 menos 5 raíz cuadrada de 5 y menos 1 más raíz cuadrada de 5. Nada más lo simplificamos y este es todo el procedimiento. El conjunto solución es raíz cuadrada de 5 menos 1 y menos 1 menos raíz cuadrada de 5. Comprobamos, colocamos x, 5 menos 1, esto es igual a 5 menos 1 al cuadrado más 2. Acá vamos a simplificar en esta ecuación. x de primero va a equivaler a raíz cuadrada de 5 menos 1, por lo tanto acá escribimos raíz cuadrada de 5 menos 1 elevado al cuadrado. Más, acá tenemos 2 por x, entonces colocamos 2 por raíz cuadrada de 5 menos 1 menos 4 que ya nos lo da acá la ecuación, igual a 0. Luego desarrollamos raíz cuadrada de 5, luego colocamos raíz cuadrada de 5 más 2, raíz cuadrada de 5 menos 2 menos 4 igual 0. Esto nos dará como resultado 0, luego donde x equivalga a menos raíz cuadrada de 5 menos 1. Acá tenemos y simplificamos también y sustituimos x en la ecuación. menos 5 menos 1 al cuadrado más 2, estaba en la ecuación 2 por x y solo vamos a sustituir 2 por menos 5 menos 1 menos 4 igual 0. Luego, resolvemos lo que está dentro de los paréntesis y nos queda 6 más 2 raíz cuadrada de 5 menos 2 menos 2 y el menos 4 que tenemos acá. Esto es igual a 0, por lo tanto quiere decir que el conjunto solución está correcto. De este ejercicio solo van a hacer el número 1 de la página 104 porque están un poquito largos. Así que solo van a hacer 1 con este mismo procedimiento, lo van a desglosar y luego van a sustituir en la ecuación. Espero que hayan entendido y si no cualquier duda me pueden escribir.